Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recuerdo los ojos de esta vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pobre alma, pobre alma, no te olvidar Nuestras vidas sonoras tan distintas Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pobre alma, pobre alma, no te olvidar Están tristes, el canto a ti, friega, no te olvidar En el alma, canto y pudir Dime, me diste, vieta linda Dime, te vienes, señe dorado Dime, como patria en esta vida Mi cariño no ha cambiado ¡Elsato! Lo me da impresionante Me dieron hoy perdón en el cielo, y aunque pasan muchas luchas primaderas, me dieron hoy perdón en el cielo, y aunque pasan muchas luchas primaderas, me dieron hoy perdón en el cielo, y aunque pasan muchas luchas primaderas,